Sean bienvenidos a esta reseña de la película de Venom. El día de hoy vamos a estar viendo, analizando y criticando tanto los puntos buenos como los puntos malos que ha tenido esta película. Y antes de comenzar, quiero que no se guíen de esta imagen que ha estado circulando en las redes sociales porque, a ver, no es tan así como te lo pintan, ¿sí? Una vez aclarado esto, vamos a comenzar. Puntos buenos. El actor, Tom Hardy, que tenemos aquí en esta película es muy bueno. Más allá de eso, también tenemos el hecho de que es bastante parecido al Eddie Brock que tenemos nosotros en los cómics. O sea, físicamente el tipo es bastante parecido y uno dice, wow, este es el Eddie Brock que uno se espera cruzar en la vida real físicamente hablando porque al temita de la personalidad ya vamos a llegar. Bien, otro punto a favor que tiene la película es Venom como personaje. La voz que tiene Venom es bastante acorde al personaje te transmite temor, te transmite wow, acabo de ver a Venom estoy hasta aquí del miedo, eso es lo que transmite. El tono de voz es muy bueno, como digo, acorde con el personaje y al mismo tiempo, visualmente hablando, estéticamente hablando el CGI que tiene Venom está bastante bueno y la textura, todo el color, todo lo que tiene está muy bien logrado y es visualmente atractivo. Ahora bien, sé que muchas personas van a decir no me gusta este Venom porque no tiene la araña aquí en el pecho. Bien, todos sabemos que una de las motivaciones para que Venom sea Venom es justamente Spider-Man, pero como todos sabemos esta es una película en solitario y Spider-Man no tiene aparición aquí no aparece Spider-Man. Ahora bien, esto es una adaptación cinematográfica y si bien uno puede tomar inspiración por el cómic justamente el término adaptación, o sea, es posible tener otro origen con respecto al personaje y ahí yo creo que está validado el hecho de que no tenga araña aquí. Pero bien, vamos a arrancar con los puntos malos que tiene la película y principalmente es como inicia la película. La película arranca bien, tiene un tono oscuro que uno puede decir listo, esta es una película de Venom, aquí se viene lo bueno. Pero a medida que va pasando los minutos de la película la trama como que se va atascando y no tiene un ritmo acelerado al mismo tiempo los personajes que uno ve en la película no terminan de desarrollarse en su plenitud. Es más, tenemos a nuestro protagonista, Eddie Brock que como todos conocemos es el reportero que pierde su laburo se manda una macana y listo. Aquí empieza a haber un declive en su vida. Después, tenemos al antagonista que realmente para mí es el villano que dice, wow, quiero dominar el mundo y listo, ahí se termina todo. No hay esa batalla, ese contraste entre protagonista y antagonista que uno espera. El antagonista que nos ofrece esta película deja muchísimo que desear. Ahora bien, hay otros puntos que juegan en contra de la película. Si bien nos muestran los simbiontes y cómo vienen y cuál es el origen de estos no se los termina de explorar en su plenitud solamente se hacen los experimentos y ya, ahí termina la cosa. Se sabe que los simbiontes mueren por no poder adaptarse al cuerpo del huésped pero ahí está, ahí queda la cosa que yo sé que han muerto pero qué es lo que podría haber sido el resto de los simbiontes si uno se queda pensando. Ahora bien, la película tiene un par de referencias que están buenas, por ejemplo después de la mitad de la película tenemos a She-Venom que es una buena referencia cuando se da entre que Venom se mete en la exnovia de Eddie eso está muy bueno y realmente yo no me lo esperaba pero ahí ha estado y eso sí que ha estado bastante bueno. Algo que ha estado bueno y no al mismo tiempo ha sido la pelea entre el simbionte Venom por un lado y Riot que termina siendo el simbionte que se adhiere al malo de la película por así decirlo. Bien, punto bueno está muy bien logrado me encanta la pelea el tipo como saca las armas y todo de su cuerpo está bueno. Ahora bien, qué es lo malo de esto que solamente son cinco minutos de pelea intensa y hoy uno dice este para, quería más de esto que se estaba poniendo bueno quería más. y uno se queda con las ganas de ver eso. Así que literalmente van a ver cinco minutos de esa pelea que está muy bien lograda te llama la atención está buena pero como les digo solamente son cinco minutos. Ahora bien un punto que no me ha gustado mucho de la película es las relaciones que tiene Venom con Eddie o sea hay partes en las que uno piensa qué está pasando aquí o sea Venom tiene que ser imponente pero llega un punto en el que dice era que los simbiontes veníamos a dominar la tierra a hacer pelota todo a extinguir a matar a los humanos como le quieran llamar pero después el simbionte Venom termina cambiando de opinión justamente y literalmente le dice cambio de opinión por ti eres la razón por ti o sea que se termina enamorando Venom en esta parte de Eddie o sea dónde está esa relación conflictiva y esa lucha interna que ojo sí se ve pero ahí como que aflojado y ahí es donde se ve el afloje que hay en la película porque recordemos la película tendría que ser clasificación R clasificación para adultos pero ¿qué pasa? le han puesto la clasificación PG-13 para que lo vean chicos adolescentes adultos en fin para que la pueda ver cualquiera y digan listo esto termina siendo una película que la puede ver prácticamente cualquier chico porque digamos cualquier chico que está en el computador una cosa peor que me hago entender yo creo que esto ha sido un error también pero bueno yo creo que si Fox ha apostado por meter Deadpool y meter Logan en su tiempo ¿por qué no han puesto no han seguido con esa clasificación aquí? ahora bien pasemos a otro punto que es la escena post-creditos hemos visto la escena en la que se va a meter a Carnage y está bueno nos quedamos pensando con qué va a pasar en el futuro de una posible secuela y queda ahí picando la pelotita para la posibilidad de ver una secuela ahora bien en conclusión la película está buena de por sí tampoco es una película excelente una película para ponerla ahí en un estante y admirarla no pero tampoco es una película mala compartirla en un tacho de osuro repito las críticas que han aparecido durante las redes sociales no son tan así nada que ver es más se ha comprobado que unos fans de Lady Gaga estaban detrás de todo esto la película está muy buena estoy entreponerle un 7 y un 8 como les digo tiene algunos cabos sueltos que darle y tiene un actor muy bueno y creo que le pueden sacar un mayor potencial para una posible secuela repito insisto la película está buena sin embargo tampoco es algo excelente porque hay muchos huecos argumentales pero insisto la película es buena y la pregunta que me han hecho muchos vale la pena ir al cine verla gastar sí vale la pena porque la película te entretiene en ningún momento te vas a levantar de tu asiento y te vas a ir no te vas a quedar a verla porque vas a querer saber cómo empieza cómo termina qué va a pasar y qué conflicto hay y cómo es la relación entre Venom y Eddie así que bueno en mi conclusión le pongo un 7 estoy entreponiendo un 7 y un 8 pero bueno esta es mi opinión díganme abajo ustedes qué opinan aquí abajito en los comentarios si han ido a verla o si planean ir a verla díganme ustedes qué impresiones tienen de la película esto es todo por mi parte esto es todo lo que pienso sobre la película de Venom y nos estamos viendo en un próximo video hasta pronto